Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 7, en el que se dice que expresemos en el lenguaje de intervalos y en el lenguaje descriptivo el entorno reducido del punto menos 5 medios en la recta de los números reales y radio igual a 3 octavos. El entorno reducido se representa así, de 5 medios, así lo abreviamos, ¿no? Y radio, radio 3 octavos. Este es el punto en R, en la recta de los números reales, y este es el radio. Bueno, entre comillas lo pongo porque es, digamos, la semiamplitud del intervalo, entorno reducido. Bueno, el entorno reducido, ya sabéis que es el entorno abierto con centro en el punto, 5 medios, y por lo tanto el extremo inferior es 5 medios menos el radio, la semiamplitud del intervalo, y el extremo superior es 5 medios más 3 octavos, más el radio. Aquí hay infinitos números reales entre este valor y este otro, entre este número y este otro, pero recordad que cuando ha reducido tenemos que quitarle el centro, y el centro es 5 medios. Bueno, esto está expresado en el lenguaje de los intervalos. Vamos a calcular 5 medios menos 3 octavos. 5 medios menos 3 octavos es 17 octavos y 5 medios más 3 octavos, con la ayuda de la calculadora, nos da 23 octavos. Y, como digo, le quitamos el centro, que es 5 medios. Bueno, en el lenguaje descriptivo, podemos hacerlo así. El entorno reducido de 5 medios y radio 3 octavos es el conjunto de números reales, utilizamos el conjunto de los números reales x, que cumplen la siguiente condición, que x sea menor que 23 octavos y que, por otra parte, sea mayor que 17 octavos. A excepción, naturalmente, del centro, que es 5 medios. Vale, pues así. Hemos terminado ya este sencillo ejercicio. Podemos pasar a ver qué se nos pide en el siguiente. Nos dice que describamos en el lenguaje de intervalos la recta numérica y que representemos gráficamente el conjunto de números reales que cumplen la siguiente condición. 3x más 5 en valor absoluto, menor o igual que 2. Voy a pasar a una nueva página. 3x más 5 en valor absoluto, menor o igual que 2. Bueno, pues vamos a describir el conjunto de puntos que cumplen esa condición. Muy bien. Acordaros de que el... Esto es el valor absoluto. El valor absoluto de la función valor absoluto se define así. El valor absoluto de un número real x. x es un número real. Entonces, esto es igual a x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Es decir, si, por ejemplo, tenemos un número positivo, como estamos en la rama superior de la definición, esto es 3. Si tenemos un número negativo, menos 3, por ejemplo, estamos en la rama inferior y como x es negativo, hacemos su opuesto. El opuesto de menos 3 es 3. Es decir, suprimimos el signo menos si la cantidad es negativa. Y, desde luego, el valor absoluto de 0 es 0. Bueno, aquí vamos a utilizar esta definición. Y, por lo tanto, diremos que esto puede ser debido a que 3x más 5 sea positivo, con lo cual, esto va a ser menor o igual que 2. Y, en el caso de que 3x más 5 sea negativo, hay que hacer su opuesto, el opuesto de esta expresión, y esto será también menor o igual que 2. Bueno, de 1 y de 2, seguimos. Esto es un 2. 3x más 5 es menor o igual que 2. Quiere decir que 3x tiene que ser menor o igual que, sumamos menos 5 a cada lado de la desigualdad, y nos queda menos 3. 2 menos 5 es menos 3. Y, por lo tanto, si 3x es igual a menos 3, entonces x tiene que ser menor o igual que menos 1. Por otra parte, esto es de 1. Le había puesto un 2 aquí. De 2, tenemos que menos 3x menos 5 ha de ser menor o igual que 2. Bien, pues entonces, menos 3x, sumando 5 a cada lado, será menor o igual que 7. Pero, claro, eso quiere decir que menos 7 va a ser menor o igual que 3x. Y, por lo tanto, x, o 3x, va a ser mayor o igual que menos 7, ¿verdad? Y, por consiguiente, x va a ser mayor o igual que menos 7 tercios. Por lo tanto, démonos cuenta de que, por un lado, x tiene que ser menor o igual que menos 7 tercios, y por un lado, y por otro, tiene que ser menor o igual que menos 1. Bueno, pues entonces, si dibujamos la recta, un esquema de la recta numérica, supongamos que aquí tenemos el menos 1, el punto menos 1, menos 7 tercios, bueno, un momentito, voy a hacer un cálculo, 7 partido por 3, es 2, resto 1, eso quiere decir que 7 tercios es mayor que 2, luego quiere decir que menos 7 tercios es mayor que menos 3, ¿no? Efectivamente, aquí podemos poner el menos 3, luego un poquito con la regla lo graduamos, esto es menos 2, esto es menos 1, esto es el 0, pues bien, si tiene que ser menor o igual que 1, y por otra parte, menor o igual que 1, y por otra parte, tiene que ser que menos 1, perdón, menor o igual que menos 7 tercios, menos 7 tercios, está entre menos 3 y menos 2, esquemáticamente lo voy a representar así, tenemos el menos 1, aquí menos 7 tercios, y esto tiene que ser mayor o igual, todos los puntos que tenemos que tomar tienen que ser mayores o iguales que menos 7 tercios, y por otro lado, tienen que ser menores que menos 1, o iguales que menos 1, entonces, el intervalo que se nos está pidiendo representar va de menos 7 tercios a menos 1, y tenemos que incluir los extremos, tenemos que incluirlos porque la desigualdad es débil, entonces, lo voy a indicar así, marcando los extremos, con un punto sólido, si tuviésemos que excluir los extremos, pintaríamos un circulito vacío, bueno, pues eso es todo, aquí me faltaba decir, ahora que lo veo, que no lo he anotado, pero lo anoto ahora, faltaba puntualizar que menos 7 tercios es menor que menos 2 y mayor que menos 3, por eso, cuando lo he representado, lo he puesto en el intervalo de menos 3 a menos 2, espero que haya quedado claro, bueno, pues hasta la próxima, amen. ¡Gracias! Gracias.